Más un reto, lo estoy esperando Yo he estado en el piscinario Con el cielo, lo están perdiendo Yo me siento que estás volando Y ahora no me voy a asesinar Las borritas que andan piscinando Yo me tengo problemas que no me voy a asesinar Las borritas que andan piscinando Yo me siento que estás volando Yo me siento que estás volando Y yo soy el retro milagro Más un reto, lo estoy esperando Y empezaste de vida Con el cielo, lo están perdiendo No tengoaces pero no me voy al destino Se derriten de un higuero casamientos Dentro de mar sewos luchan Sonos libres y terminos Porfatheros te enteras Jo sie, un reto, entre los siete�ños Yo me siento que estás volando ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!